Hola, mi amor, mi amor Hola, mi amor Su luz ha sido él Los caminos Más oscuros Agua y farón Jamás he visto En sus tropajes Mentiras Ni agresión en su voz Tus diferencias Exquisitas Exquisitas Hay en escena Oh, delito y ser encantado Oh, delito y ser encantado Oh, delito y ser encantado Llenas Llenas mi vida De enseñanza En agua bendita Se convierte tu sudor Me visita el miedo Si yo pienso en tu partida A tu sombra Siempre me acompañará Oh, delito y ser encantado Dulce Dulce Valor Vio mi vida Ángel de paz Oh, delito y ser encantado Oh, delito y ser encantado Ah, 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 ah Gracias.